Más de 60 personas, entre jóvenes, estudiantes y panelistas de los municipios del sur de Bolívar, Yondó, Cartagena, Río Hache y Sierra Nevada, participan en el Encuentro de Experiencias, que irá del 26 al 28 de agosto de 2019. Esta actividad busca fortalecer la solidaridad social en armonía con el medio ambiente, desde el enfoque de derechos humanos y equidad de género. El intercambio cultural nacional de experiencia es un espacio que ha abierto muchas corporaciones que se han unido para sacar adelante, vienen gente, personas de Cartagena, de La Guajira, de la Sierra Nevada, de Simití, Santa Rosa, de Cantagallo, San Pablo, que nos hemos venido incorporando para hacer un intercambio de nuestra cultura, de nuestros derechos, deberes o todo lo que nos acopla a nosotros en nuestro municipio. Los participantes de este encuentro de experiencias dejaron ver su punto de vista y lo que significa para ellos la armonía con el medio ambiente, entre otros. Significa conocer la diversa problemática que enfrentamos los indígenas o la comunidad minoritaria como nos ha considerado el hermanito menor. La panelista, Lady Laura Pernet, dio a conocer de qué se trata este intercambio desde la CINEP y cómo, a través de preguntas orientadoras, logran el intercambio de las experiencias de los jóvenes en su territorio. Es un encuentro de jóvenes, jóvenes que se están encontrando desde el Magdalena Medio, La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y la intención es compartir experiencias y apuestas políticas de los jóvenes. Por un lado, apuestas que van por el lado de la convivencia y de la paz, qué proyectos vienen desarrollando los jóvenes en esa línea, pero ahorita también los conflictos territoriales que enfrentan las comunidades que habitan estos jóvenes. A su vez, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio extendió la invitación a seguir apoyando a los jóvenes de la comunidad interesados en plasmar sus experiencias a través de escenarios como este. La idea es que podamos compartir no sólo el análisis que hacen de estas situaciones, sino cuáles son las resistencias o la manera como ellos lo han resuelto, cómo se han organizado, cómo han hecho un aporte para mitigar o para poder resolver de alguna manera desde su quehacer estas situaciones que viven. El encuentro cuenta con el acompañamiento de la Unión Europea, la CINEF, el CAFOC y el Ministerio de Educación Nacional y está ejecutado por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. ¡Gracias!